Venir a la Patria Gaucha es hasta altura una cita obligada para todos los que tenemos, los que nos gusta el tema de la identidad, los que reconocemos que hay detrás de esto, mucha gente que se mueve y que hay un turismo y mucha gente que le gusta acercarse a esta y a otras festividades. Es la primera vez que en la Patria Gaucha desfilan una pequeña delegación de la Intendencia de Canelones. Conjuntamente con un compañero concurrimos allí llevando el estandarte histórico de Uruguay, el de 19 franjas, y el pabellón de Canelones. La importancia de que el gobierno de Canelones haya participado en la Patria Gaucha es muy importante, ya que destaca el caballo, ya que prioriza también el sentimiento artiguista, el sentimiento de la gente, de lo que es la importancia. En Canelones trabajan a través del caballo más de 13.000 personas, eso es para destacar porque hay muchos canarios que también fueron a trabajar a la Patria Gaucha, a disfrutar la Patria Gaucha y a vivirlas desde otro lugar. Patria Gaucha